San Marcos San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas También Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Ya llegué y estoy aquí, ahora acabo de llegar Ya llegué y ya estoy aquí, ahora acabo de llegar Si nuevos amores tienes, ya los puedes retirar San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marcos tú eres querido, se dice por donde quiera San Marcos tú eres querido, se dice por donde quiera Por tus mujeres hermosas, como flor en primavera San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Hasta parece que me estoy tomando un coco A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene El que vive de esperanzas, la esperanza lo mantiene San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Que naranjas, que naranjas, puro cuatete Ahora mujeres Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida De la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Voy a dar la despedida, como la de un marinero Voy a dar la despedida, como la de un marinero Con el sombrero en la mano, y hasta pronto compañeros San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto se acaba!